¡Hola! Bienvenido a Meraco y Valentina. El día de hoy vamos a aprender a hacer el muñeco de Minecraft, Steve. Así que empecemos. Podemos utilizar una hoja bon, una hoja cuadriculada o cartulina blanca. Esta primer plantilla que vamos a hacer es para la cabeza, así que todos los cuadros que van a ver tienen una medida de 3x3 centímetros. Y así es como debe quedarnos. Ahora es momento de hacer las lengüetas o estas partes que sobresalen del cuadrado para poder pegar la figura. Yo te recomiendo que el grosor sea de al menos unos 0,5 centímetros, o sea la mitad de un centímetro. ¡Perfecto chicos! Ahora vamos a hacer la plantilla para el cuerpo. En cada momento que vaya haciendo líneas y separaciones, les ubicaré las medidas que estas van a tener, así no podrán llegar a confundirse. ¡Perfecto chicos! Ahora es momento de hacer las lengüetas. Les recomiendo un montón que presten mucha atención para que ubiquen las lengüetas en las partes que son. Así no llegará a haber una deformidad o una parte en la cual no puedan pegar bien su figura. Ahora, esta plantilla aquí es para sus piernas y sus brazos, por lo cual vamos a hacer 4 de estas plantillas. ¡Gracias! 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 Miren chicos, así es como deben quedarnos las plantillas. Ahora sí les voy a hacer un review de lo que hicimos para que no se pierdan o no tengan alguna duda sobre la figura, las medidas y ajá. Chicos, recuerden que esta figura de aquí tenemos que hacerla 4 veces, 2 para sus brazos y 2 para sus piernas. Ahora nos vamos hacia esta plantilla en la cual haremos la cabeza de Steve. Vamos a empezar coloreando, en este caso pueden utilizar marcadores, lápices de colores o pintura en acuarela o guache. Estén muy atentos en ubicar la plantilla del mismo modo en la cual yo la tengo y así empezarán a pintar como están viendo en el video. ¡Gracias! 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 el rostro yo voy a dejar ciertos espacios en blanco porque Minecraft tiene la forma de que su imagen se vea cuadriculada o cosas así, entonces esos cuadritos en blanco van a pintarse con un color más fuerte perfecto chicos ahora es momento de pintar todo su cuerpo, no te preocupes si no llegas a tener un tono en específico de los cuales yo estoy utilizando te recomiendo que improvises y trates de sacar la creatividad que está en ti y con los materiales que tengas a tu alcance puedes hacer algo muy bonito perfecto chicos ahora es momento de irnos a pintar sus brazos miren como tengo los brazos, del lado derecho va a estar un rectángulo y del lado izquierdo solamente un rectángulo entonces en el centro se une la parte donde están los dos rectángulos ahora veremos los tonos azules como están ubicados en el cuerpo y así mismo lo pintaremos en sus brazos y así mismo lo pintaremos y así mismo lo pintaremos en sus brazos Perfecto chicos, ahora nos iremos hacia la parte de sus piernas Gracias por ver el video Una vez que ya tenemos listas todas nuestras piezas, es momento de recortarlas Así nos queda chicos, pero hey, se me olvidó pintar una parte muy importante, la de aquí Vamos a hacerlo con un tono azul más fuerte Ahora con una regla y un material con una punta redonda, vamos a marcar todas sus líneas En este caso también te puede servir una pluma sin tinta Esto nos va a servir para poder doblar sus partes fácilmente Perfecto chicos, ahora con la ayuda de un isopo agarrar un poco de pegamento y lo ubicaré en las lengüetas Para empezar a pegar las figuras ¡Gracias! Una vez que ya hemos pegado todas nuestras figuras Es momento de acomodar las piezas para empezar a pegar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame qué tal te pareció este tutorial en los comentarios ¡Adiós! Poco no se ve muy bien este muñequito de papel de Steve de Minecraft Espero que te haya gustado un montón el tutorial y puedas hacerlo en tu casa Si te gustaría que haga un tipo de muñequito en especial déjamelo en los comentarios Te invito a suscribirte, darle like, compartirlo con quien más quieras ¡Nos vemos en la próxima! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!